Hola amigos, la carta que escribí este jueves en el periódico El Universal dentro de mi columna Las Cartas de Alasraqui se la dirigí a mi gran amigo el Chalascas Gómez Y antes de leerles la carta, les recuerdo que nos hagan dos favores El primero, viralicen este video entre sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo y sus conocidos Y el segundo, si tienen tiempo, naveguen por la tienda de Atypical en YouTube o Facebook Naveguen y traten de comprar algo si les gusta, les va a encantar lo que tenemos en la tienda Bien, vamos a la carta, la cabeza de la carta dice, carta dirigida al Chalascas Gómez Y entre paréntesis, la 4T, te goleó Mi muy estimado amigo Chalascas, hace tiempo que no sé de ti Tus amigos me dijeron que saliste por enésima vez de prisión la semana pasada Otra vez la policía te volvió a cachar con las manos en la masa en tu adorada celaya Para variar y no perder la costumbre robándote la gasolina como si fueras un huachicolero como los de antes Y te digo como los de antes, porque si nuestro adorado y eficiente presidente no hubiera acabado con los huachicoleros desde el año antepasado Juraría que serías el jefe de una banda allá en tu tierra Pero en fin, qué bueno que estás bien y que ojalá la gendarmería te haya tratado como te mereces Sí, mi querido Chalascas, como un rey La razón por la que te escribo mi carta semanal es simplemente para reportarte de la situación que estamos viviendo al día de hoy en nuestro adorado país Pero antes de empezar quisiera adelantarte lo siguiente Lo que vas a escuchar te va a deprimir Te vas a poner a llorar y en una de esas hasta pudieras pensar en el suicidio Por favor mi querido Chalascas, no lo hagas No siempre se puede seguir en primer lugar Hasta Messi y Cristiano Ronaldo ya perdieron con Mavapé Así es la vida Y si te parece bien mi querido Chalascas, comencemos Y recuerda mi querido amigo que no teme de primas Iniciaremos la lista con la basura de diputados de la bancada de los morenarcos Aquí en la Ciudad de México Liderados por nuestra excelsa regenta Que piensan hacer en estos días un madruguete en el Congreso Para modificar los atributos del Instituto Electoral de la Ciudad de México Y al ser mayoría, estas basuras van a lograr modificar la ley Para quitarle autonomía y recursos Y en un futuro próximo, intentarán hacer lo mismo con nuestro INE Con el único objetivo de darle durante este sexenio en la MODER A nuestro INE para crear otro instituto no autónomo Y a favor de las basuras de los morenarcos Así de grande es su miedo Ahí te va otra Fíjate que la regenta rompe la ley mucho más que tú Ahora, pasándose la ley por donde ya te lo imaginas La regenta deja de trabajar todos los sábados y domingos Para ir a ventanearse por la República Para que el pueblo la conozca ¿Pero qué crees que dijo Cuando los periodistas le preguntaron el por qué rompía la ley Y viajaba los sábados al interior del país En lugar de trabajar aquí, en nuestra ciudad? Ay, pues que me descuenten el día y ya Así fue Una más ¿Sabías que el candidato a gobernador de morenarcos Por el estado de Tamaulipas Un tal Américo Villarreal Es una macrorrata? Así es, mi querido Chalascas Igualito que las ratas de la Secretaría de Educación El señor Bartlett Los brothers de Andrés La Rocío Nale Y no sabemos cuántos más En fin, mi querido Chalascas Podría estar horas y horas Platicándote de las herdadas de estos morenarcos Son ineptos Mentirosos Chantajistas Muy corruptos Engañabobos Populistas Y destructores De la democracia Y para que termines de llorar Tu presidentito Prefiere apoyar a las dictaduras Que a sus socios demócratas Chalasquitas ¿Te queda claro Que el PRI y el PAN Gobiernan mejor que los morenarcos? Y por último, amiguito ¿A qué te suena Todo esto? Amigos Esta es la carta de este jueves Tengan un lindo fin de semana Y nos estaremos viendo El próximo jueves Buen día